Muchas gracias Rita, amigos de Puntual TV, los saludamos con gusto, como siempre, con la información deportiva del fin de semana, y finalmente se terminó la esperanza para el conjunto de los lobos de la UAP, quienes trataban o peleaban por llegar a la final de la liga de ascenso en algo que sería histórico para este equipo, que únicamente había llegado a los cuartos de final en toda su vida, en primera A, en liga de ascenso, antes estaba en segunda división, sin embargo, era un buen momento, una buena oportunidad para lobos, para tratar de llegar a la final, y tratar de construir un camino en busca del ascenso, que se supone es el objetivo de todos los equipos que están en esta renovada liga, finalmente no puede superar al conjunto de los rayos del Necaxa, sufre para ganar el pasado jueves en Aguascalientes, una victoria contundente del equipo dirigido por Salvador Reyes Junior, quien es el entrenador del Necaxa, gana dos por cero allá en la ida, en Aguascalientes, con anotaciones de del Tilón Chávez, posteriormente se pensaba que Lobos podría hacer algo, sobre todo porque iba a tener maquinaria completa, Sergio Orduña, el millonario Orduña que hizo una buena temporada, cumplió a creces con su papel, y me parece que estará renovando sin ningún problema para el próximo semestre, el juego el domingo ante un buen marco en el estadio Cuauhtémoc, alrededor de treinta y seis mil aficionados, los que se dieron cita en este estadio, en una entrada, la verdad, bastante buena, yo creo que es de las mejores que ha tenido a lo largo de su historia el conjunto de Lobos, pero Necaxa vino con un planteamiento para enfriar al rival, para tratar de cerrarle todos los espacios, para nulificarlo por completo, no pudo hacer mucho el bola González, no pudo hacer mucho Pablo Metlich, un juego de pocas emociones, donde hubo poco peligro por parte de las dos porterías, el Necaxa prácticamente renunció al ataque, únicamente hizo valerse del contragolpe, bajo un estilo que ha tenido este equipo durante muchos años, tanto en primera división, ahora que está en la liga de ascenso, y es un equipo que se nota sólido, que se nota bien conjuntado, y que sin duda alguna podría ascender a primera división, tiene toda la estructura detrás por parte de Televisa, que es una empresa que le ha invertido cualquier cantidad de dinero al equipo, y evidentemente no querrá perder la inversión que se tiene sobre esta escuadra de Aguascalientes, el gobierno también de Aguascalientes ha hecho una muy buena inversión por mantener el equipo, por lo cual se está trabajando fuertemente, ahora tendrán que enfrentar en la final al conjunto del Irapuato, de la trinca presera del Irapuato, que logró superar sin problema alguno a los tiburones rojos del Veracruz, tres goles por cero en el juego de vuelta, en la ida ganó el conjunto Jarocho uno por cero, sin embargo, fue pan comido para la trinca que gana tres cero con dos goles de Ariel González, con esto la final de la liga de ascenso será entre Irapuato y Necaxa, el juego de ida será el miércoles a las cinco de la tarde en el Estadio Victoria, el juego de vuelta en Irapuato a las siete de la noche en el Sergio León Chávez y por otro lado la final del fútbol mexicano donde el Cruz Azul tratará de dejar atrás malos episodios, capítulos vergonzosos, donde ha tenido doce años sin conseguir el título, cuando este jueves inicie la final del fútbol mexicano del torneo apertura dos mil nueve frente a los rayados del Monterrey, una final inédita, el equipo regio logra superar al Toluca en una buena exhibición de fútbol, un empata uno que finalmente le da el pase a la final, el Cruz Azul hizo lo propio con Monarcas Morelia después de ese juego de ida que resultó un poco trabado, empieza a ganar en la vuelta uno cero Monarcas con gol de Miguel Zabá, posteriormente Cruz Azul con Orozco y Emanuel Villa finiquita la eliminatoria, se mete a la final, el juego de ida será el jueves a las nueve de la noche en el Estadio Tecnológico de Monterrey y la vuelta será el domingo a las cinco de la tarde en un horario que no se anticipaba lógico porque a las cuatro de la tarde a veinte metros está la plaza de Toros México donde habrá festejo la sexta corrida de la temporada grande a las cuatro de la tarde y a las cinco de la tarde del fútbol en una zona conflictiva en la colonia Nochebuena en la capital del país donde no hay estacionamiento, donde hay mucho tráfico, donde cuando hay un partido o cuando hay una corrida se congestiona toda esa situación, sin embargo ahora va a ser peor, la delegación Benito Juárez decidió poner a esa hora el partido, dice que el cartel de la México no es muy atractivo, pues aunque no es atractivo siempre que es temporada grande va mucha gente y siempre que va a gente a los toros o gente al fútbol y se va a llenar el Estadio Azul se resuelve un problema terrible, hay un problema grave, sin embargo pues eso será la final a las cinco de la tarde donde Cruz Azul tratará por fin de conquistar el título del fútbol mexicano y así cumplir con el famoso presagio del Chelis que el año pasado o el torno pasado dijo que Pumas iba a ser campeón después de eliminar al Puebla después ahora dijo que Cruz Azul va a ser campeón, pues tal vez el Cruz Azul sea campeón para sus seguidores que tiene muchos y para uno que lamentablemente falleció ayer, el Gordo Ordoñez, un hombre, el mayor aficionado al Cruz Azul, líder de la porra, un hombre que estaba apoyando al Necaxa, se vino el Cruz Azul a la Ciudad de México y empezó a apoyar al Cruz Azul, él creó toda una afición sobre este equipo, fue una persona que estuvo animando cien por ciento, que tenía un trato muy especial, incluso en algunas ocasiones que llegamos a ir a cubrir los partidos, tuvimos la oportunidad de que él nos ayudara en algunas en algunas cuestiones, era un tipo muy metido en el equipo y muy metido en en lo que se refiere a la institución, la gente lo quería mucho, Billy Álvarez lo quería mucho y es lamentable porque es un hombre que es el máximo apoyador del equipo del Cruz Azul y lamentablemente fallece y lamentablemente fallece una semana antes de que el Cruz Azul pueda levantar la copa, una lástima esta noticia, sin embargo, pues le mandamos nuestras condolencias a la familia del Gordo Ordóñez, a quien conocemos o conocimos en algún momento y nos trató bastante bien, como a todo mundo, no importaba quién fuera, todo mundo trataba bastante bien el Gordo Ordóñez y bueno, pues seguramente el Cruz Azul estará inspirado para conquistar el título, Monterrey también está inspirado después de la muerte de Toño de Nígris y será un partido muy emotivo en ese sentido, la gente en Monterrey está muy metida, es una gente muy pasional que vive los partidos al 100% y bueno, la venta de boletos es una auténtica locura, en Monterrey los boletos de 1.500 ya lo están vendiendo a 3.000 pesos, en el Azul todavía no salen a la venta y ya se están acabando en internet, una cosa impresionante, la reventa está en su máximo apogeo y como siempre las autoridades no hacen absolutamente nada. Hasta aquí de Información Deportiva, regresamos con más Rita, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.